Para realizar el siguiente procedimiento, lo primero que deberás hacer es recargar la plataforma Mije para comprobar si existen nuevas actualizaciones. Para llevarlo a cabo, presiona las teclas Control, Función, F5. Recuerda que no deberás sacarte de la plataforma, sólo se mostrará una página en blanco mientras se carga la información actualizada. Una vez recargada la página, estarás en el mismo módulo que te encontrabas antes del ajuste. Registro de calificaciones. En este espacio realizarás el registro de calificaciones de ciclos escolares y semestres actuales o anteriores. Ingresa al módulo Mis alumnos, desde la cuenta de Secretario Escolar o Director Escolar. Ahí encontrarás la barra de Servicios Escolares Generales. Verás tres opciones, alumnos inscritos, alumnos sin inscribir y calificaciones. Haz clic en el botón Calificaciones. Al abrir el panel renovado, la instrucción que da es clara. Selecciona en orden los campos a consultar de izquierda a derecha. Esto quiere decir que, al seleccionar los parámetros de esta manera, arrojará la información completa de los alumnos en el espacio en blanco. Recuerda que hemos incorporado un asistente virtual que te ayudará a revisar el llenado de tu información para facilitarte el trabajo y reducir el tiempo de gestión. Comencemos con el llenado. Selecciona el ciclo escolar que deseas consultar. Dependiendo del ciclo seleccionado, se habilitarán los semestres disponibles. Posteriormente, selecciona el semestre que deseas consultar. Escoge el grupo y, por último, el tipo de evaluación, ya sea normal o de regularización. Hecho esto, el sistema Mige de manera automática te arrojará las asignaturas que corresponden a ese ciclo, semestre y grupo, para que puedas seleccionar cuál es la que quieres revisar. Una vez seleccionada la materia que deseas, el asistente virtual realizará el análisis del grupo. Una vez cargada la información, verás el total de alumnos sin calificación y con calificación, el total de errores y los que se encuentran con dictamen. En la parte de abajo verás el desglose por alumno. El color indica el estatus de sus calificaciones. Ahí podrás corregir cualquier error. Por ejemplo, si deseas modificar la calificación, selecciona la correcta y el sistema actualizará la información automáticamente. Cualquier corrección toma segundos. Por ejemplo, si quieres cambiar el número de faltas, solo selecciona el número que corresponda y haz clic sobre la calificación asignada para que el sistema registre la nueva información. Si deseas comprobar que la información quedó actualizada en el sistema, ve al apartado Asignatura, selecciona la materia a la que le hiciste correcciones y haz clic. Al recargar el sistema, constatarás que la información quedó actualizada. Si algún alumno se encuentra con el estatus error, puede deberse a un traspié en la captura en el sistema anterior. El proceso para corregirlo es asignando la calificación correcta tal y como lo hicimos anteriormente. Lo mismo aplica para los alumnos con estatus sin calificación. De esta manera navegarás por los diferentes semestres y materias para hacer las revisiones y correcciones que sean necesarias. Para los alumnos con exámenes extraordinarios, realizarás el mismo procedimiento, verás su información y realizarás los ajustes pertinentes. Esto puedes hacerlo para cualquier periodo, grupo y asignatura. Solo es necesario seleccionar los parámetros para que podamos acceder a la información. Pronto seguiremos agregando más funciones que te ayudarán a optimizar tu trabajo de forma rápida y sencilla.